hola soy papalucas y aquí en un nuevo capítulo de mi serie probando juegos de distintas plataformas de qué va esta serie para nuevos suscriptores para despistados para gente random que de repente encuentran un vídeo de esta serie y tienen curiosidad bueno voy a explicar de qué va esta serie hace más o menos un año como tenía muchos juegos en distintas plataformas tanto si es de origen como si es de battlenet como si es de piqué o como estamos viendo ahora de steam vamos acumulando muchísimos juegos yo no sé la cantidad de juegos que tengo entre todas las plataformas puede tener tener una cantidad de 300 juegos o más qué pasa la mayoría de estos juegos para ser sincero los consigues gratis los consigues en un precio muy reducido y muchos de ellos pero sobre todo los gratis el 80% ni los instalarías entonces yo dije bueno tengo tantos juegos que que ni los voy a probar voy a hacer esta serie voy a probar estos juegos si este juego me convence hago la serie en mi canal y por lo menos al menos lo haber probado y si me y vosotros podéis saber si ese juego merece la pena jugarlo o comprarlo si no es gratis o no de esta manera yo he probado muchos juegos que me parecían que eran una me o una poronga como dicen los argentinos y me han parecido joyas de estos jueguecitos que ni lo instalarías me parecen joyas y luego he hecho la serie en mi canal y ha valido la pena esta serie para descubrir estos juegos que de otra manera no los hubiese no los hubiese jugado nunca bueno no me quiero enrollar más dicho esto ya sabéis de qué va mi serie y sabéis que más o menos llevo un año me quedan muchos juegos todavía por descubrir tanto los que voy a ir consiguiendo como los que tengo ya y hoy vamos a un jueguecito que es de steam que no es gratuito y vamos a ir a la página de steam vamos a explicar un poquito qué tipo de juego es se llama sin así en consola sin con exclamación y vamos a bajar esto un poquito es sumárgete en el sistema de combate ver un más como bueno voy a explicar un poquito es una especie de de lucha 2d puedes unirte online contra otros los tres jugadores yo no lo voy a hacer porque realmente no tengo nivel tú imagínate que yo ahora me hago una partida online y me meten ahí con tres tíos que ya conocen el juego y me dicen este no vale para nada vale como estamos viendo en el vídeo es un mata mata 2d y lo bueno que tiene es que tú tienes cuatro personajes con cada una sus habilidades y puedes ir cambiándolo en a cada momento del del juego y mayormente positivo es del 26 agosto de 2020 o sea que no es muy viejito y su precio unos 16,79 un jugador cooperativo en línea que quiere decir que puedes invitar un amigo cooperativo con pantalla compartida que quiere decir que puedes jugarlo en tu casa uno con un mando y otro con el teclado es compatible total con mando yo este juego sí que sí lo voy a jugar con mando de pelea juegos de deporte y juegos de velocidad coches motos etcétera etcétera siempre los juegos con mando todos los demás teclado y vamos a probar el ratón porque es lo que va mejor está en español subtitulado en español en español pero voces solo en inglés y dicho esto vamos a ver aquí la mayoría le dan positivo a alguno que otro le da negativo para gustos colores pero normalmente mayormente positivo y dicho esto vamos a probar el jueguecito jugar ahora a ver qué tal tiene como te diría yo como manda de dibujos o la apariencia es a un comimangia sí dejamos tenemos aventura reto e historia y luego pone pulsa la inc para unirte la inc que no sé qué polla es la inc del mando pero bueno no me voy a unir a ninguna partida porque lo más seguro que te puedas unir a alguna partida o crearla tú y que se unan a ti pero como ya he dicho antes lo voy a jugar solo porque no debo tener el nivel de gente que lleva tiempo jugando a este juego no quiero molestar digamos aunque solo es un mata mata vale vamos a dar aventura tenemos aquí la dificultad pues yo siempre lo suelo poner en mientras investiga la desaparición de rayos nuestro mal vale tenemos tenemos fácil normal difícil y loco yo siempre lo suelo poner en normal casi todos los juegos no soy una persona que me gusta jugarlo en una dificultad muy extrema y tampoco me gusta que sea súper fácil para gusto como siempre digo colores reiniciar reiniciaremos hice una pequeña partida para probarlo por eso me dice continuar si quiero continuar y la equis la equis es reiniciar este mando de equipo tiene los botones cambiados claro me dice 1 2 3 y 4 yo que sé cuál es el la equis en este bueno le daremos reiniciar nivel ok reiniciamos aquí nos dan la opción de elegir a unos personajes elegiremos a este y le damos parece que falta algo importante si tu cerebro vamos quien quiera que sea la llevada de la semilla atrás bueno vamos y nos tenemos que proteger la 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 Me estoy haciendo con los mandos porque no sé realmente Wow, ese lo he cortado trocitos Ahora tengo que represar esa memoria de nuevo ¡Esto es muy inteligente! ¡Suscríbete al canal! 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 Imagino que en estos niveles será un poquito más fácil ¿Sabes? La parte que me imagino este tipo de juegos cuando juegas solo es más fácil que si juegas con 4 en cooperativos, claro que te iguala más o menos el nivel. Recuerda utilizar diferentes tipos de ataques y luchas en el aire. Puedes mezclar todo tipo de ataques y de combo. Pulsar ahí. Y. 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 X. Claro, a mí me sale el número y ahí me sale la X. Y. En el mando este que tengo me sale el número. Ve para continuar. La B vueles. A este. Y. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Remember your training! Be one with a blade. Find your inner peace. And... Could you assholes stop bleeding on my shoes? Inner peace. Got it. Man, I love my job. este lo he cortado aquí estás y este y 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 en cualquier momento yo puedo elegir otro personaje ahora voy a elegir este o este el ninja este vamos a elegir y cada uno me imagino que dentro de lo normal tendrá sus habilidades y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 What did you say? ¿Están desaparecidos? No creo que así, no. ¡Ataquehoya! ¿Puedes decirnos qué pasó aquí? ¿Puedes decirnos qué pasó? Un montón de yokai atacó y empezó a caer el lugar. Debería esperar que no se rompí la Starseed. ¿Sabes? La fuente de toda la esencia. La caja de nuestra civilización. ¿La cosa que ustedes dos fueron prometidos para proteger? Bueno, la buena noticia es... No se rompió. La mala noticia es... Aiko... ...yókai tomó por algún motivo. Pero nos vamos a volver. ¿Qué significa? ¿Yókai tomó? ¿Tú deberías mantenerlo seguro? No se rompió. 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 La caja es un poco... ...unintuidante. Por cierto, ¿crees que nuestro interno Bob en el camino aquí? Él era para llevar la Starseed con él. ¡Ah! ¡Tienes que lo parecía Bob! ¡Shh! Sí, vimos él. Me siento. Pero no lo hizo. ¡Oh, tío! ¡Mas gente! ¡Nos hemos salido de internoes de nuevo! ¡Aono! ¡Aono! ¡Oh! ¡Cómo contento! 野 bien, ahora ya está en un plato. ¡Asi! aj shuttle para atrás! ¡ пров alguns años relatos! ¡Ah Ordó! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ah! Tithé, te está, así! ¡Cuพ Leo! ¡Ah! ¡Pueda cumplirlos! AA! URG No, no quería entrar ahí, ya he entrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un banco y me imagino que cooperativo en línea o cooperativo local tiene que ser una pasada espero que os haya gustado y hasta otro nuevo capítulo de mi serie probando juegos de distrito